Gustavo Bolívar convocó en Cali primera reunión con los líderes de la Colombia Humana para reorganizar la defensa del gobierno. Gustavo Bolívar, que en las elecciones regionales celebradas el pasado 29 de octubre no obtuvo los resultados esperados, pues no llegó a segunda vuelta como algunos consideraban que podía pasar, visitó a Cali el martes 7 de noviembre y convocó una reunión con los integrantes del movimiento Cali Humana. En redes sociales, el ex senador invitó a sus seguidores y a los simpatizantes del gobierno Petro. Incluso solicitó la asistencia de quienes se han ido a la Colombia Humana en los últimos tiempos. Hay que recordar que tal encuentro hace parte de la gira que había vaticinado para hablar con los líderes de la Colombia Humana. Cali Humana. Les espero mañana a las 5 de la tarde en el Consejo Municipal para que nos escuchemos y empecemos a reorganizar la defensa del gobierno y sigamos construyendo democracia. Invito a quienes se fueron de Colombia Humana a otros partidos para que regresen a casa. Muchas lecciones aprendidas, escribió Necky. Las lecciones aprendidas a las que hizo referencia a lo mejor tienen que ver con los resultados de las elecciones en Bogotá, donde se vio superado por los candidatos Juan Daniel Oviedo y Carlos Fernando Galán. Tenemos una coyuntura nacional bastante difícil. Muchos creyeron que rápidamente iba a llegar el cambio y muchos en el país se han desilusionado. Es la verdad. Siento que este fue un voto castigo hacia el pacto histórico. Al final de este gobierno la gente va a volver a creer en el pacto, dijo una semana atrás, luego de los comicios regionales.